¿Este es Tanguy? Ese a la derecha. ¡Wow! Y si ves esa pintura... Bangor lo pintó. Bangor le hizo ese retrato. Y si te fijas atrás... ¡Qué cojones! Estamos hablando de un tipo y yo puedo googlear al tipo gracias a que Bangor hizo una pieza de él. Ese es Tanguy. Y te fijaste en el background, en el trasfondo, fíjate. Piezas de pintura. El impresionismo, la influencia del arte japonés en Bangor. ¿Ves que atrás tiene una figura japonesa? Porque el arte japonés influenció entonces en París a Bangor, además de los colores. Ok, pero que me estabas diciendo que la gente no hablaba de que había un dealer llamado Tanguy. Pues Tanguy, que tenía su tienda, también tenía su galería al lado, pero nadie hablaba de eso porque era... ¿Cómo se dice? Nadie le gustaba hablar de los impresionistas. Eso eran unos locos. Eso eran unos artistas. De segunda. Eran unos artistas de segunda. Y entre todos ellos, que eran amigos, dicho sea de paso, entre ese grupito estaba nuestro Francisco Oyer y Cestero, de Bayamón. ¿Son Francisco Oyeres contemporáneo con Bangor? Sí, sí, en el impresionismo, sí. Ok, pues... ¿Y Francisco Oyer llegó a conocer a Bangor y a Monet? Me imagino que sí. Guau, vamos a poner el Baquiné para que la gente sepa quién es Francisco Oyeres. Francisco Oyeres. El velorio, el velorio. El velorio. Francisco Oyer, probablemente nuestro pintor más grande, papi. Yo diría que, bueno, de su época sí, definitivamente. Esta pieza es su obra maestra. Es el velorio. Está de aquí en la Universidad de Puerto Rico exhibiéndose donde él la donó en 1904. Allí está, en la Universidad de Puerto Rico, en el museo. Para los que no se han dado cuenta, viendo la pieza, esto es... Hay un niño muerto. Hay un niño muerto. Esto es una celebración o una despedida de un muerto, que es el niño. Y podemos ver gente tocando guitarra. Hay gente llorando aquí. Hay un sacerdote. Deja la pieza ahí porque quiero decir algo de esa pieza. Dale. Fíjate que hay mucho simbolismo en esa pieza. El único que está mirando al niñito muerto es el pordiosero del pueblo. Todos los demás están en una gran fiesta. Hay perros, hay bebida, hay comida. El cura, el sacerdote, tiene hasta billetes de monedas que se le caen de los pantalones. Él tiene unas botas puestas. No sé más de aquí, pero todo es simbolismo. El único, yo no sabía eso, el único que está mirando es el pordiosero. El pordiosero. Es el único que le importa la muerte, la pena, el sufrimiento de esa familia, de ese muchachito que se ha muerto. Todos los demás les importa un carajo. Entonces, fíjate que esa obra es todo simbolismo. Lo que estamos hablando que antes del impresionismo era el simbolismo. Y Oyer fue muy criticado por sus pares, por sus panas impresionistas, por sus colegas, por no haber pintado ese cuadro en estilo impresionista. Es realista, lleno de simbolismo, excepto la visión que se ve por la puerta para afuera y la ventana. Ve que hay un campito. Esas manchas son. Esos son, ese es impresionista. What the fuck? Eso está cabrón, lo que vemos para afuera es impresionista. Eso es impresionismo. Adentro, él pintó realista, lleno de símbolos. Wow, cabrón, eso está bichote, qué maleante. Y Oyer se lleva el rollo ese completo en una barca para París otra vez. Es una pieza gigante. Él se la lleva para París y en París se le cagaron en la madre por haber pintado eso así. él se trajo la pintura encojonado de París y entonces la donó a... Tengo entendido que es gratis. Si tú vives en Puerto Rico y estás interesado en ver una obra maestra, ¿verdad? O estoy hablando mierda. Es impresionismo, sí, no es... Puedes ir gratis a la IUPI, a la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra, al museo y verla. Allí está expuesto. Bueno, creo que sí, que de marco estoy.